El presentador debe de tener unos cálculos muy esenciales a la hora de presentar. Un artista como el que presento ahora. Casi cinco décadas en el escenario. Puedo asegurar que es el concepto popular de mayor tiempo que he conocido. Se mantiene igualito, con un estilo ejemplar. Aquí está, damas y caballeros, en buena noche, Musiquito. ¡Suscríbete al canal! Mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir. Tú tiene lo bueno y no me quiere a mí, tú tiene lo bueno y no me lleva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir. Tú tiene lo bueno y no me lleva. Tú tiene lo bueno y no me lleva. Mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir. ¡Suscríbete al canal! Mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir. Mamá, ya yo me voy a morir, oye mamá, ya yo me voy a morir. ¡Hola! 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 ¡Estás en la estrella! ¡Hola! ¡Hola! Se loco, loco. Dime que soy ansioso, llena la ira, dime Buenas noches En una fiesta yo me enamoré de una muchacha bonita de verdad Pero había otro que la querían con tanto amor que no pude imaginar Y enseguida yo me quise a bailar y poco a poco la llevé pa' el rincón Yo no sabía que un hombre enamorado era más guapo que el coche de él Y en vez del tiempo el equipo se acercó poniendo cara como de pelear Y los muchachos que estaban en la fiesta enseguida empezaron la gris Ay, tú la quieres mucho Tú la amas 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A nosotros nos encanta respetar la trayectoria, el tiempo que tenga un artista con sus altas y bajas, eso no tiene que ver en nada, en lo absoluto, en el respeto, logran de mantenerse y después de pasar 49 años haciendo música, mantenerse vigente, con ánimo, con respeto y que usted lo vea y no le tenga pena, que usted lo vea y se sienta alegre. Ese musiquito, ¿cómo estás musiquito? Por eso, muchas gracias. Musiquito, tú tienes casi 50 años, ¿no? En la música. En la música, pues tú sabes que hay. Claro. ¿Tú sabes que hay? No, ¿por qué oye lo que yo digo? Oye, ¿qué es lo que yo digo? Espérate, Francis. No me voy a mucho, me hace reír. ¿Mi enllave? ¿Otú te dijo, Francis? Ah, ese mi enllave, Francis, un bajista. Es un bajista, un bajista plomado, de verdad. Y con el respeto de mi Nathanael, que también, que también es abogado de la profesión. ¿Tú sabes, musiquito, que todos los artistas viejos tienen un músico nuevo delincuente? ¿Cómo que tú dices? Todos los músicos de tu edad tienen un muchacho de lo nuevo que son tigres. Ese, ese es Luis. No, 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 ese es buena gente. Ah, pero a ver, ese no es un amigo así, no quiero a tu amigo, ¿eh? No, no, ese es mío, ese es mío, ese es mío. Nelso, yo estoy muy contento. El año que viene, si Dios me da la vida y la salud. Te la va a tener. Perdón, gracias de eso. Yo celebro 50 años en el arte. Te voy a decir, como le dije a unos presentadores de televisión de La Capital. Carlos Baraté dijo que 20 años no son nada, pero es un disco, pendejo. Es un disco. Y yo tengo 50 años llegando pa'lante. 50 no es nada. Y es fácil. 50 años. 50 años, comencé. Lástima que no traje la fotografía. No, gracias a Dios. Sí, que no traje la fotografía de los 50 años de la osqueta que yo comencé. Que fue la última osqueta grande que hubo en Moca. Una osqueta con 20 y pico de músicos. Yo nada más tocaba timbal con 17 años. ¿Tú tocabas timbal? Timbal, sí. Y bien tocado. Te hecha esa de paso y te hacían que yo era el mejor de Chibao. Y por un trío así no toqué con Johnny Ventura. ¿No? Porque metían a Ramosito con La Pipa, el hermano de Pablito. Sí, sí. Un abusador. Por ejemplo, me jodan. Yo no decido quién soy ahora. Yo no soy nadie, si ustedes creen que soy alguien. Muchiquito, no. Muchas estrellas. Gracias, gracias. Usted es un patrimonio de nuestra música. Gracias, gracias. Muchiquito, han pasado todos estos años. Estuviste erradicado en Nueva York. ¿Qué tiempo? 14 años en Nueva York. Viví allá. Que por cierto, quiero mandarle saludos. Allá se ve esto perfecto. En Nueva York, a todos mis amigos, especialmente a Enzo Reynoso, que es nuestro... Muchacho de la página de internet de nosotros. Elson, amigo tuyo, te mando un saludo. Amigo viejo. Eso. Tú eres nuestro hombre aquí. Ya tú sabes que estamos picando a dos manos. Amén. También saludo a Alexandra Tavera, la cantante de la New York Band. Sí. Y también para Tony Morales, cantante y bailarín de la New York Band. Saludo a ellos dos en Nueva York. Muy bien. Que los quiero mucho. Muy bien. Muchiquito, ha pasado un tiempo y la música tuya, la fiesta que tú haces, el estilo que tú tienes de cantar, se ha parecido en varios muchachos que han salido en los últimos tiempos. Nosotros íbamos a tocar en un programa de televisión, no sé si falta lo de ti, que le hiciste el nombre. No le importa. Porque de tremo en tremo. Y antes de que yo actuara nosotros, estábamos musiquitos, viene hoy para este, eh, eh, internacional y más. Y yo, qué, qué. Estaba un tal Carlito güey cantando, es que tú eres mucho, un poco de chocolate, eso también. A mí, primero que apagarme, luego eso. Pagarme por la composición que es mía. Y después pagáis lo que está cantando, que es lo mío también. Sí, así es. Yo no sé quién me va a pagar a mí. Quisito, tú has vuelto a escribir temas y jocosos. No, ya yo no escribo ni moñequito y mejorarlo. ¿Y por qué? Tú te cuesta que me quito mejorarlo. Ni eso lo escribo porque ya dirigió en estos los años, ya a los años ya no escribo... Yo aquí escribí para el bueno. Yo no quiero ser chofer, no me gustó ser trabado, Ese teme tuyo. Sí, y al fin no se ganan, ni nada, ni nada a lo puso él. Ni nani, no se chine así. Sí. Pobrecito los choferes que ya no ganan. Lo mío es de arriba y el coro de tribuillo. y el otro también el problema de putá el problema de putá el chocolate tulipán rajaito ya me dan temblores me da tiriquito yo lo doy un sueño a los yonis el hijo mío no le gusta yo diga papi soy suyo eso pero cuando uno baja es que cuando uno baja la realidad es un margen de acordeón y yo lo llevé porque ese era mi objetivo el objetivo era que el público bailara lo que yo lo que yo haciera yo hice por ejemplo un margen y yo ligué lo típico corté un típico muy bueno aquí, con ricadona, yo ligué lo típico como es que esto lo metió en tromona todo, todo, todo todo, todo, todo te metió en tromona trompeta y se supone encendido musica y toca tu cuera del merengue ahora le hace falta como esos líderes y ustedes tú sabes yo dije una palabra que tú me la vas a perdonar y me la van a perdonar el público la que voy a decir los músicos y mi compañero cada vez que un baboso quiero sonar y buscar sonidos voy a hablar de que hay merengue que hay merengue pero yo quiero, yo toco si adentro está yo no fuera hay más gente y nada más no soy yo solo son todos los merengueros los 80 no, no, no soy así mira, el lunes pasado el lunes, el del mes pasado nosotros hicimos el debut de la orquesta de esta orquesta le hicimos el típico moca si adentro estaba yo no fuera había más gente por entrar y era musiquito solo que de moca que me voy a tener un bien moca eso estaba así porque el público sabe el público sabe diferenciar ahora, déjame decirte musiquito déjame decirte musiquito musiquito la gracia que tú tienes gracias la gracia que tú tienes es muy difícil conseguirla hay otros que tienen una voz linda que cantan lindo pero la gracia tuya o sea, tú pones que los pies se muevan solo y tú tienes una gracia de interpretación lo que le llaman carisma es lo que le dicen carisma es musiquito, carajo vera Nelson ¿ustedes sabían que de los 50 años mío hay 40 que Nelson me payoleaba muy así mismo es la bien llave en Puerto Rico déjame decirte déjame decirte déjame decirte déjame decirte déjame decirte siendo yo siendo yo un locutor de radio estando musiquito tocando en una discoteca que le llaman Safari en la capital ay sí, 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 sí en el malecón me llevó montañita a la capital Néstor Montaña yo dije que me iba a quedar en la casa de los primos míos y montañita abajo para San Francisco no encontré la casa de los primos míos y llegué a Safari y se lo de a musiquito que ya lo conocía de Radio Puerto Plata de Puerto Plata y me regaló 150 pesos lo estás diciendo tú lo estás diciendo tú yo no digo nada yo no me acordaba de eso yo sí me recuerdo yo no me acordaba de eso 150 pesos 150 pesos me regaló musiquito 150 pesos oro no como oro que 150 pesos domino 150 no sé si fue la fiesta entera que él me dio pero él me entregó 150 pesos lo que tejera me dio un dinero adelantado para ahí para lo vio eso a mí no se me olvida nunca hay que tener memoria hay que tener memoria él cruzó la avenida y yo estaba de aquel lado y me llevó 150 pesos no sé cómo no sé cómo lo voy a devolver para atrás pero tengo que devolverlo con lo que tú digas yo no he hecho nada con lo que tú digas abuelo pide por tu boca solo yo estar aquí sentado contigo para mí eso mucho porque tú te imaginas un viejito como yo digo de año porque te miras con carita bonita y después mira a ver yo soy viejísimo pero tres años señores ya 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 vamos a tocar 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 cristal ariela gracias wow chau El día 12 de marzo Cerebraban los bomberos Una fiesta muy famosa En la finca de la Barrero Un amigo terminado Era la jerarquía Un rambígate de flores Y el octavio está de mía Esos ramos está del mundo Con flores de tulipán Con las flores pa' el mayor La espina pa' el capitán Con las flores pa' el mayor La espina pa' el capitán Tulip, tulip, tulip Hay todas las flores pa' el mayor Solip, tulip, tulip, tulip Para que las flores pa' el capitán Solip, tulip, tulip, tulip Para que todas las flores pa' el mayor hay la pina pa' el capitán hay talas flores pa' el mayor hay la pina pa' el capitán ¡Vaya Germán! ¡Rompa esa trombota! ¡Desde no mil para el mundo! ¡Vaya Narcos! ¡Vaya Narcos! ¡Ahí! ¡El capitán futuro! ¡No lo vayan a aclamar! ¡Ordeno a la policía! ¡Comiencen a pacañar! ¡De todos los amigos gritaban! ¡Ay no me paca en el juego! ¡Que yo lo que te asemblore! ¡Para fiesta los bomberos! ¡Tulí, tulí, tulí, para que tos las flores! ¡Vaya Mayor! ¡Ay lápida para que os pinodes! ¡En tu espé Radio! ¡Zulí, tulí, tulí! ¡Vaya Holas! ¡Ay lápida para que os pinodes! ¡eeeej, tulí, 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 t nope! Por qué tal los flores, pa' el mayor Ay, la pina pa' el capitán Por qué tal los flores, pa' el mayor Ay, la pina pa' el capitán Ay, la pina pa' el capitán Ay, mami Ay, mami Mi morona linda Esa que yo tengo Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ay, la pina pa' el capitán Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ay, mami 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 Que negrita chula Esa que yo tengo Que negrita linda Esa que yo tengo Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Gracias por compartir con nosotros Este momento especial Como una leyenda De la música popular dominicana Gracias por compartir con nosotros Y llevarnos esta música De tierra dentro De nuestra República Dominicana Bueno, mami Gracias a los músicos Como ya no hay su pierna Si, chichi Somos si fuese musiquito Ay, mami Fuego, fuego Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Mi negrita chula Esa que yo tengo Mi negrita chula Esa que yo tengo Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ella a mí me paga Todo lo que me vengo Ay, mami 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 ¡Gracias!